Esto pasó en Radio Noticias. Tenemos que hablar de una noticia regional, ¿no? Y de lo que le pasó a dos familias, a dos familias de turistas que tenían como destino una localidad del Partido de la Costa, estaban circulando por la Ruta 11 a la altura del Partido de Castelli, un partido pegado, lindero, al Partido de Dolores y ese pie se les indicó que para cortar camino podían tomar por un camino alternativo a la Ruta 11. ¿Qué creyeron ellos, los turistas? ¿Qué? ¿Había un accidente o qué? ¿Algún problema hubo en la ruta y por eso el GPS les indicaba tomar este camino alternativo? Pero que no tuvieran en cuenta que se trataba de un camino de tierra, ¿no? Un camino conocido como el camino El Charrán, que si bien es muy utilizado por lugareños, por gente que vive en zonas rurales, no así por turistas, porque claro, hay que conocerlo el camino, y mucho más con las condiciones climáticas que se dieron en los últimos días, ¿no? Con las lluvias que afectaron, que cayeron en toda la región, principalmente en este lugar. Por supuesto, estaba intransitable este camino. Los turistas no solamente se perdieron, sino que además, bueno, quedaron encajados, ¿no? No había mucha señal en el lugar, eran dos familias, circulaban en dos vehículos distintos, pudieron en un momento conseguir señal, llamaron a los bomberos, fue la gente de los bomberos voluntarios de Castelli, también personal del CPR, de la Policía Federal, Defensa Civil, bueno, los asistieron, los ayudaron a salir, bueno, por supuesto, tuvieron ese inconveniente que afortunadamente hay que decir que se encajaron y que casi también fue un accidente, porque si podemos ver en las imágenes, uno de los vehículos quedó caído sobre una cuneta. No hubo heridos, afortunadamente, tampoco daños materiales en el vehículo, o sea que después de ser asistido por los bomberos, pudieron con demoras, por supuesto, pero continuar con su viaje. Somos Radio Noticias.